Bienvenidos amigos al resumen de la quinta etapa del Tour de Polonia 2021 que íbamos a tener esta etapa del día que va a servir como previa de mañana a la contrarreloj individual además también mañana el inicio de la vuelta a España que vamos a tener aquí en el canal resúmenes de todas las etapas y también vamos a realizar un sorteo, vamos a entregar tres espectaculares jerseys a todas las personas que se suscriban al canal y miren los videos de la vuelta a España así que mucha atención y puedes participar en ello hoy debíamos hacer un recorrido allí desde Xocholó íbamos a tener este perfil con salida de Xocholó y llegada a Sabiel Scoviala de 172,8 kilómetros y teníamos que afrontar estos tres premios de montaña para poder hoy ya desde muy temprano una fuga que quería formarse pero el pelotón estaría rodando fuerte y se daba entonces esa salida para el día de hoy antes de continuar quiero invitarte a que le des un like al video, te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un video además quiero darte las gracias por ver este resumen y hacer parte de esta familia ciclística estaban ya rodando estos ciclistas aproximándose al kilómetro cero y desde un comienzo se tenía la idea de formar una fuga se miraban allí y bueno pues vamos hacia adelante se decían pero el pelotón les decía hey esperen un momentico porque por más que ustedes se nos vayan allí adelante cinco corredores eran los que se habían ido no iba a ser muy fácil escaparsele porque desde un comienzo querían pues no tener sorpresas y dejar pues para los favoritos porque no un remate al sprint pero esto no les sirvió de mucho al pelotón porque tan solo ya 10 kilómetros más adelante de haber salido se formaron una cabeza de carrera cinco corredores y un sexto que también se les uniría Fedorov, Arroyave, Power, Lipins tenemos también a Rikaer que va a dar también una sorpresa al día de hoy y Auchian, este corredor polaco cerraba ese grupo de seis corredores como cabeza de carrera inicial y un pelotón que empezaba a tirar fuerte a alargarse allí para no darles mucha rienda suelta a estos corredores que ya empezaban a tener una ventaja ventaja que les serviría bastante para coronar esos primeros premios de montaña que íbamos a tener allí y también sacar un tiempo ya que incluso marcaron más de siete minutos de ventaja con respecto al pelotón y este paso que vamos a tener allí en ese premio de montaña estamos hablando del Crossfit el Lipins en la primera posición Auchian segundo, Arroyave tercero pasarían allí y empezaría a jalar el Bahrein amigos el Astana también y un trabajo del Ineos fuerte el que hizo hoy para recortar el tiempo y iban allí pues marcando diferencias y pasaban también ahora por otro premio de montaña al Huashima en la primera posición Auchian, Arroyave segundo y tercero Le Pen, Arroyave cuarto y Gotzen quinto estarían allí marcando ahora una escapada que se hacía Jonas Rikaer en esos últimos ya kilómetros del día dejaba atrás a sus corredores y Rikaer iba allí pero nada, saldrían un grupo persecutor así es amigos Warbas, Marchinzi y Benet Zen Benet se había quedado y el colombiano Arroyave pero ya estos los iban a cazar este grupo persecutor a Rikaer no le iban a dejar tregua además que el pelotón empezaba a tirar muy fuerte y era el de Kionic esta vez el que estaba tirando allí querían obviamente llegar al sprint montar allí esos grandes favoritos y sobre todo pues hacer hoy una buena presentación ya se unían en esa cabeza de carrera esos cuatro ciclistas que estaban allí escapados Warbas, Marchinzi, Zen Benet y Rikaer estaban en la cabeza de carrera y ya pues muy próximos a que el pelotón los cazara y es que ya llegaba allí la definición en un circuito de meta tenían que dar tres vueltas y pasaban allí en esa primera vuelta en las primeras posiciones pero atrás se veía que ya venía el pelotón pisándole ya los talones a estos corredores daban esa segunda vuelta y empezaban ya a prepararse el pelotón allí estaba firme con sus candidatos estaban mostrando obviamente también lo que querían hacer y vendría ya la tercera vuelta pero acá es donde se empiezan a complicar las cosas porque empiezan a tirar y se forman esos trenes de velocidad ya para llegar obviamente a un sprint empiezan a formarse allí la estrategia se lanzan allí así es en esa sparing y va pero se presenta allí una caída amigos terrible esta caída que se presenta se desbarata el asunto y ya cuando creíamos que así iba a concluir todo ya se lanzan en el sprint y otra caída no puede ser otra caída en ese tour de Polonia y allí se quedan apretados allí pues los favoritos pero nada Nikitas Arden está allí yo Almeida y nada amigos pasa en la primera posición Nikitas Arden aprovecha esto el ciclista del DSM y pasa en la primera posición ganándole allí a Morish a Uldani Almeida también Nikitas Arden pasa en la primera posición con un tiempo de 4 horas 2 minutos y 20 segundos segundo Mateusz Morik tercero Stefano Oldani cuarto está Joao Almeida con el mismo tiempo del ganador quinto Diego Ulisi sexto Quintin Herman séptimo David De Kerr octavo Jack Stewart noveno Andrea Vendran décimo Frilich Michael Honor pasarían también otras clasificaciones allí vemos al colombiano Ine Rug en la posición número 16 tenemos a Tau Gaggenhardt en la posición número 26 también y en las otras posiciones hasta la posición 40 mientras que la general está allí pues Joao Almeida sigue siendo líder con un tiempo de 22 minutos 54 minutos 22 horas 54 minutos y 44 segundos perdón Mateusz Morik está en la segunda posición a 2 segundos tercero Diego Ulisi a 14 segundos Michael Kiatowski es cuarto a 21 quinto Lorenzo Rota a 32 sexto Giovanni Aleotti a 32 Eine Rubio subió allí posiciones en la séptima posición a 36 segundos octavo Tim Wellens a 36 segundos noveno Frilich Michael Honor a 37 y décimo Quentin Herman a 47 nada está escrito y allí está la posibilidad para todos en esa clasificación general allí vemos las otras posiciones de la general también para que ustedes puedan verlo y tenemos otras clasificaciones allí por ejemplo esta es la clasificación que tenemos para los sprinters tenemos allí a Morish en la primera posición otros más y tenemos ahora la clasificación de la montaña por Lucas Ocian y Arroyave está en la cuarta posición con 50 puntos estas son otras posiciones más de la clasificación de la montaña mientras que ahora vamos a ver la clasificación allí de las esas metas está con Taco Van der Hoor en la posición número 1 14 puntos Jogfin Fedorov está allí en la segunda posición Eduard en la tercera esas son otras clasificaciones también y la clasificación de los mejores polacos Michael Kwiatkowski es el mejor ubicado mañana vamos a continuar con una contrarreloj individual que vamos a tener en este pues tour de Polonia 2021 vamos a tener la contrarreloj individual sexta etapa con salida y llegada en Catóis será pues fuerte 19,1 kilómetros y allí vamos a ver cómo le va a ir a estos corredores el día de mañana y acá en Biciglifo también invitarles para que estén pendientes de los resúmenes de la Vuelta a España porque vamos a estar entregando premios tres espectaculares jerseys de la marca Eleven Pro para las personas que se suscriban al canal miren los videos de la Vuelta a España así que muy importante que los vean y le den un like así que amigos eso es todo por hoy mi nombre es William Porras y nos vemos más adelante en otro resumen aquí en Biciglifos invitarles también a que vean el resumen de la Vuelta Portugal muchas gracias por estar aquí y por hacer parte de esa familia ciclística chao chao